Como banco de todos los dominicanos, hoy amamos esfuerzos con el interés genuino de que nuestro proyecto y edición logre recatar para las presentes y futuras generaciones los episodios más importantes de nuestra historia, así como la vida de los hombres y mujeres que moldearon la patria. Gracias a este convenio de colaboración, muchas obras valiosas podrán llegar a los hogares dominicanos. De esa forma, cada libro que editemos junto al Archivo General de la Nación será un testimonio de la verdad histórica y de la conducta de nuestros patriotas, cuyo legado quedará escrito contra el tiempo y el olvido.